Llegas por la noche sin siquiera preguntar Cómo estuvo hoy tu día, cómo te sientes, cómo estás Y por la mañana ni un beso al despertar Que no ves que mis sonrisas esconden tanta soledad Cuántas veces intenté explicarte que te necesitaba Y traté una y otra vez pero solo tú me dabas la espalda Te lo dije, tarde o temprano iba a pasar Y no entendiste, estoy cansada de llorar Te lo dije, que nuestro amor terminará Y no creíste, la fecha de caducidad Te lo dije tantas veces pero nunca me supiste escuchar Ya no hay vuelta atrás, ya no te amo más Me vas a extrañar De tu lado de la cama viviste otra realidad De pronto todo se hizo nada y la ilusión quedó atrás Cuántas veces intenté explicarte que te necesitaba Y traté una y otra vez pero solo tú me dabas la espalda Te lo dije, tarde o temprano iba a pasar Y no entendiste, estoy cansada de llorar Te lo dije, que nuestro amor terminará Y no creíste, la fecha de caducidad Te lo dije tantas veces pero nunca me supiste escuchar Ya no hay vuelta atrás, ya no te amo más Me vas a extrañar Te lo dije tantas veces pero nunca me supiste escuchar Ya no hay vuelta atrás, ya no te amo más Ya no te amo más Me vas a extrañar